Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza, tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte hemos esparcido frescaflores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas, mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes, hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas, puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Eserón, Eserón a Aram, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé. Gesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salmón. Salmón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el desierto de Babilonia. Después del desierto de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Iaquín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eliasar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce. También nosotros, queridos hermanos, al modo de María, queremos saber, asumir nuestra historia, saber que venimos de una estirpe. Y así como el Hijo de Dios vino de la estirpe de David, nosotros tenemos raíces y quisiéramos ser siempre capaces de reproducirlas. No digo que todos seamos expertos en estudios de genealogía, pero sí personas que no reniegan de sus raíces, de su historia, que viven en consecuencia de ellas, porque una familia, un pueblo y una persona que no tiene pasado, probablemente tampoco sepa construir un futuro. Al modo de María, quisiéramos ser orgullosos de la historia. Se lo pedimos a la Madre de Dios por intercesión de su Hijo, el Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que les bendiga por medio de María, de la estirpe de David, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues yo no conozco varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. También nosotros somos, al modo de María, visitados constantemente por Dios. Probablemente no sea la visita del arcángel Gabriel, pero Dios nos visita y nos quiere llenar siempre de gracia y bendición. La causa de nuestra alegría es que somos constantemente regalados, regaladas de bendiciones. Quizás a diferencia de la Madre de Jesús, nosotros no siempre somos conscientes de esos dones, no siempre somos capaces de agradecerlos, y otras veces tristemente queremos adueñarnos de las dávidas divinas. Pidamos, a pesar de nuestras preguntas, si hasta María pudo preguntar, que podamos finalmente acceder a esas visitas, y decir con María, hágase en mí. Somos los siervos, las siervas de Dios. En este mes bendito, volvamos a decir, al modo de María, hágase en mí. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino, y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en la casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha sido dicho del Señor, se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después se volvió a su casa. Al igual que Isabel, nosotros siempre deberíamos estar agradecidos y capaces de asombrarnos por las visitas de Dios que a través de María nos está realizando. No nos merecemos este regalo. Sin embargo, somos constantemente visitados, con delicadeza, con ternura, como toda mamá, a veces para corregirnos, a veces para mostrarnos el camino, otras veces para respaldarnos en los proyectos ya encomendados. De muy diversas maneras somos visitados por María. Que el Espíritu Santo también venga sobre nosotros para que nos ayude a exclamar con gratitud que sin merecimiento de nuestra parte María nos visite. Que también nosotros, una vez visitados, al modo de la Virgen, podamos llevar esa presencia a otros que son verdaderas visitas de Dios para todos los que también necesitan de esas presencias solidarias, cercanas, humildes y discretas, como las que hiciera la Virgen a su prima Santa Isabel. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Los bombió en pañales y los acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos sus rebaños. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de su claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Como los pastores, se nos ofrece en este tiempo de Adviento y en este mes bendito, la oportunidad de acercarnos a Jesús por medio de María, de reconocer esas humildes presencias. La gran señal que hallaron los pastores fue un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Quisiéramos abrir bien los ojos para que cuando el Espíritu de Dios de alguna forma nos avise dónde está Cristo, sepamos llegar siempre a Jesús por medio de María. Pidamos esa gracia para que nosotros podamos transmitirle a otros la buena noticia. la buena noticia que es para todo el mundo hemos hallado al Salvador, al fruto bendito de María, que también nosotros podamos a la manera de la Virgen estar siempre dispuestos a las visitas del Salvador. que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del Rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto su estrella y venimos a adorarlo? Al enterarse el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para también yo ir a adorarlo. Ellos, después de oír al Rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a detenerse encima donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharan a su tierra por otro camino. quisiéramos estar muy atentos a los signos que manifiestan las presencias de Dios. Durante este tiempo de preparación a la Navidad hay muchos signos que son también verdaderas epifanías. este mismo mes de María y el Adviento que comenzaremos la novena del niño Dios y tantos otros hitos son también manifestaciones del Señor. Como lo fue la estrella para los magos quisiéramos nosotros al modo de María ser capaces de descubrir esas manifestaciones para no pasarlas de largo para saber detenernos como la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba la criatura como supieron también detenérselo magos y no sólo detenerse sino postrarse por tierra y ofrecerle sus presentes al niño Dios así también quisiéramos reaccionar con lo mejor de nosotros ante las manifestaciones del Señor. Que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Simeón impulsado por el Espíritu fue al templo cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo al niño diciendo Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María su madre mira este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten será como una bandera discutida así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te atravesará el corazón quisiéramos saber reaccionar ante esta presentación del niño Dios que es llevado por sus padres hasta el templo para que también iluminados por el espíritu como el anciano Simeón podamos alabar y bendecir esa presencia que a diferencia de la estrella o de la visita de los magos que fueron solo un signo es ya una manifestación directa y explícita del propio Salvador aquí está ante nuestros ojos también nosotros como Simeón después de ver a Dios podríamos morir en paz después de poder cargarlo en nuestros brazos podríamos encontrar ahí la plenitud de nuestra fe y de nuestra esperanza en ese gesto de amor que también nosotros podamos estar dispuestos si fuera necesario de aceptar estas profecías de dolor a la manera de la Virgen que supo guardarla en su corazón para más adelante cuando tuviera que sufrir por su Hijo y entregarlo en una cruz que les bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo del Evangelio según San Mateo cuando se marcharon los magos el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate coge al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó cogió al niño y a su madre de noche se fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que había dicho el Señor por el profeta llamé a mi hijo para que saliera de Egipto cuando murió Herodes el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo levántate coge al niño y a su madre y vuelve a Israel ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño se levantó cogió al niño y a su madre y volvió a Israel pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret así se cumplió lo que dijeron los profetas se le llamaría Nazareno nosotros también quisiéramos a la manera de San José y especialmente al modo de María saber vivir la experiencia de Nazaret establecernos en un hogar seguro en un ambiente que primero fue Egipto por seguridad pero largamente fue esta aldea en Galilea donde se hace la experiencia del hogar quisiéramos encontrar las condiciones de calidez el primer hogar ha sido la matriz de nuestra madre pero luego nos referimos a la matriz de la iglesia que nos ha cobijado que nos ha dado todo lo esencial representando en la iglesia a la Virgen María nosotros quisiéramos cultivar nuestros propios Nazaret cultivar ese calor esa seguridad para que se manifieste también por muchos años ese clima de fe donde crecemos y luego podamos ser al modo de María un vientre un Nazaret cálido para muchos más que le bendiga el Señor el que es Padre Hijo y Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que el Dios cercano a su pueblo esté con ustedes del Evangelio según San Juan en aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda faltó el vino y la madre de Jesús le dijo no les queda vino Jesús le contestó mujer déjame todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga había allí seis tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dijo llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les mandó saquen ahora y llévenselo al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había provenido los sirvientes sí lo sabían pues habían sacado el agua y entonces llamó al novio y le dijo todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando todos están bien bebidos el de peor calidad tú en cambio has guardado al vino bueno hasta ahora así en cana de galilea Jesús comenzó sus signos manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él con maría estamos llamados a estar atentos siempre a las necesidades del prójimo en actitud de servicio podemos no sólo nosotros ponernos en ese gesto concretamente sino por el testimonio personal animar a otros a que también se vuelvan servidores del Señor en la persona de la comunidad y del prójimo que el ejemplo de la Virgen que esa sutileza y espíritu de alerta nos ayuda a romper toda barrera de individualismo y indiferencia ante las necesidades de los demás que al modo de María estemos siempre alertas y disponibles para servir para remangarnos las mangas y tomar esas labores que muchos otros quisieran eludir a Jesús por María todo honor y gloria por los siglos de los siglos que les bendiga Jesús el servidor que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su enviado esté con ustedes del Evangelio según San Lucas los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua cuando Jesús cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminaba se volvieron pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres ellos creyendo que estaba en la caravana hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has tratado así? mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados él le contestó ¿por qué me buscaban? ¿no sabían que debía estar en la casa de mi padre? pero ellos no comprendieron lo que les quería decir él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres María sin dejar de ser madre comienza a ser discípula del Señor y aunque no siempre como en la escena que hoy meditamos comprende la misión de su hijo sus actitudes y hasta su lenguaje sabe guardar en su corazón porque confía que el Espíritu Santo le ayudará a interpretar plenamente el misterio de Cristo su hijo también nosotros al modo de María estamos llamados a ser esos discípulos y discípulas incondicionales esos discípulos y discípulas que aunque no siempre escrutamos con claridad ni sabemos sondear la voluntad de Dios no por ello dudamos de seguirla con una adhesión inquebrantable que el ejemplo de María nos ayude también a saber guardar en el corazón y a discernir a la luz del Espíritu los caminos del Señor que por la intercesión de María discípula fiel les bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que Dios nuestro Padre y Jesucristo el Crucificado esté siempre con ustedes del Evangelio según San Juan en aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien tanto quería dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa queridos hermanos nunca nos dejará de impresionar esta escena que hoy meditamos la fidelidad la parresía de la Virgen de pie junto a la cruz de su hijo no sin dolor pero en esa actitud valerosa de fidelidad de la que sabe permanecer aunque tiene herido el corazón al ver injustamente condenado a muerte al Redentor del mundo estar de pie junto a la cruz es un signo impresionante de la Virgen que nos desafía a quienes hemos sido educados en tiempos en que queremos negar el dolor y evadirlo a como dé lugar estar de pie en la cruz significa una actitud realmente de una valentía desbordante al modo de María quisiéramos también saber acompañar a Cristo hoy día en la persona de otros Cristos y asumir nuestros propios dolores con una actitud salvífica y de esperanza con una actitud optimista y redentora teñida no de fracaso de muerte sino teñida de fe en el resucitado en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos que por la intercesión de María que está junto a la cruz de todos sus hijos e hijas les bendiga el que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que el Dios vencedor de la muerte el que ha resucitado esté con ustedes del Evangelio según San Mateo en la madrugada del sábado al alborear el primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y de pronto tembló fuertemente en la tierra pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose corrió la piedra y se sentó encima su aspecto era el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos el ángel habló a las mujeres ustedes no teman ya sé ya sé que buscan a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como había dicho vengan a ver el lugar donde yacía él y ahí da prisa a decir a todos sus discípulos ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea allí lo verán miren se los habíamos anunciado ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos de pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo alegrense ellas se acercaron se postraron ante él y le abrazaron sus pies Jesús les dijo no tengan miedo vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán como María la Virgen y como las otras Marías estamos llamados a ser testigos del resucitado pero quizás antes como ocurre en la escena del milagro más importante en la vida cristiana quizás necesitamos que se nos aparezcan en el camino esos seres enviados de lo alto que nos digan ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí ha resucitado vayan a comunicarlo a los hermanos primero necesitamos al modo de María ser contagiados de la alegría de la resurrección para poder ser testigos gozosos convencidos y luego convincentes del gozo pascual que la experiencia de María transforme nuestro corazón nuestro rostro y todo nuestro testimonio para que resultemos ser testigos creíbles de la más bella de la mejor de las buenas noticias que podemos comunicar ahora y siempre al mundo que nos rodea al modo de María gozosos gozosas vayamos a comunicar el triunfo del resucitado que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios que es luz sobre toda luz esté con ustedes del Evangelio según San Juan había un fariseo llamado Nicodemo jefe judío este fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él Jesús le respondió te lo aseguro el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó te lo aseguro el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne más lo que nace del Espíritu es Espíritu quisiéramos nosotros volver a nacer no en un sentido literal como lo entiende en primer momento Nicodemo volver a entrar en el vientre de María que es el seno de la iglesia para que nuestro testimonio cristiano pueda ser el de unos bautizados convencidos de esa buena noticia para que podamos como la llena de gracia transmitir al mundo entero esa luz que tanta falta le hace al mundo de hoy por el agua y el Espíritu hemos de ser en adelante testigos luminosos no porque brillemos con luces propias sino porque hemos sido irradiados por aquel que es luz sobre tal luz y que necesita para llevar a tantos que están en oscuridad y en tiniebla algo de ese resplandor que viene de lo alto que el ejemplo de la Virgen nos anime para que también traspasados por la luz al modo de María la llevemos a muchos más que los bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios que se revela que habla con el mundo esté con ustedes del Evangelio según San Lucas en aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos pero el gentío no lograba que pudieran llegar hasta él entonces le avisaron tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte él les contestó mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra quisiéramos estar siempre a la altura de esta verdadera bienaventuranza y al lago que sale de la boca de Cristo son forman parte de la familia de Dios todos aquellos que acogen la palabra y la ponen por obra pero para poder acogerla primero han de recibirla han de saber discernir esa voz de Dios entre muchas otras voces nadie como María ha sabido hacerse dócil a las palabras de Dios las que le llegaron por medio del ángel Gabriel y las muchas otras palabras que a lo largo de su vida escuchó del propio verbo que es la palabra hecha carne al modo de María nosotros hemos de ser hombres y mujeres que abran los oídos para escuchar a Dios hay de aquellos dirán otro pasaje el Hijo de María que teniendo oídos no oyen somos discípulos con oídos abiertos al mundo y al cielo para que la Virgen nos inspire en esta actitud de escucha de la palabra y de todas las palabras de Dios que el Señor palabra de vida sigue revelando y manifestando al mundo entero que les bendiga el Dios que siempre nos está hablando el que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que Dios nuestro Padre y Jesucristo su Hijo en quien todos somos hechos hijos e hijas de Dios esté siempre con ustedes del Evangelio según San Lucas en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor en cuanto oí tu saludo el niño saltó alegría en mi vientre dichosa tú por haber creído porque lo que te ha sido dicho de parte del Señor se cumplirá María dijo entonces proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador que misterio más bello la madre del Señor se pone en camino y va a servir a otra realidad que la necesita para la cual se muestra siempre solicita la madre de Dios podría quedarse ella para ser atendida sin embargo hace un camino hasta la montaña de Judá y va en ayuda de una mujer que tenía fama de estéril y que está ya en su sexto mes y va a comprometerse en las labores domésticas más sencillas las más necesarias y urgentes para preparar el ajuar y la venida al mundo de quien será luego Juan el Bautista quisiéramos al modo de María nosotros dejarnos de cualquier actitud estática de cualquier actitud que nos haga creernos en una actitud pasiva instalada y cómoda y descubrir quiénes son las Isabeles que en nuestro entorno nos necesitan quiénes son las estériles las mujeres solas las realidades más sobrepasadas de dolor y de trabajo a las cuales podríamos ir a colaborarles hoy día hace mucha falta que nosotros también siguiendo los pasos de la Virgen podamos salir de toda comodidad pasiva e ir al servicio de nuevas pobrezas y de nuevas necesidades se lo pedimos esa inspiración a Jesucristo el Señor para que el testimonio de su madre nos siga urgiendo en el servicio de los demás que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del Génesis en aquellos días Jacob salió de Bersebá en dirección a Harán casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol cogió de allí mismo una piedra y se la colocó de almohada y se echó a dormir en aquel lugar y tuvo un sueño una escalera apoyada en tierra y con la cima que tocaba el cielo ángeles de Dios subían y bajaban por ella el Señor estaba en pie sobre ella y dijo yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham el Dios de Isaac la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente el norte y el sur y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia yo estoy contigo yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que se cumpla lo que te he prometido cuando Jacob despertó dijo realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y sobrecogido añadió que terrible es este lugar no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo como resuenan estas últimas palabras del Génesis en nuestro corazón Jacob constata diciendo esta es la casa de Dios y la puerta del cielo nosotros referimos esta alabanza ya no al lugar donde tuvo aquella visión y ese sueño precioso sino a la Virgen María ella es la casa de Dios porque el propio hijo encontró una morada en su seno pero también ella es la puerta del cielo como lo celebramos cada 15 de agosto cuando la vemos asunta en ese reino celestial junto a su hijo que nosotros también podamos intentar ser cada día más una morada de Dios y con nuestro testimonio creyente de algún modo una puerta una ventana un signo que nos abre hacia la eternidad que les bendiga por medio de María el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la profecía de Miqueas así dice el Señor pero tú Belén de Fratá pequeña entre las aldeas de Judá de ti saldrá el jefe de Israel su origen es desde lo antiguo de tiempo inmemorial los entrega hasta el tiempo en que la madre de Alús y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel en pie pastoreará con la fuerza del Señor por el nombre glorioso del Señor su Dios habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra y este será nuestra paz nosotros quisiéramos aguardar las promesas del Señor aguardar hasta el tiempo en que recibamos al Señor al modo de María también estamos llamados de algún modo no solo las mujeres también los varones a dar a luz al Mesías a comunicarlo con un testimonio cercano y creíble con un testimonio sencillo y acogedor porque hemos sido llenos llenas de las gracias del Señor como Israel aguardó al Mesías como de Belén de Judá de un pueblo diminuto vino algo grande así también el nuevo Israel que es la iglesia y desde este rincón que es el corazón de cada uno de cada una también saldrá de este Belén algo grande que la Virgen María sea nuestra inspiración para que su generosidad nos haga a nosotros también acoger al Mesías al Salvador que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la profecía de Zacarías así dice el Señor alégrate hija de Sion canta hija de Jerusalén mira a tu Rey que viene a ti justo y victorioso modesto y cabalgando sobre un asno en un pollino de borrica destruirá los carros de Efraín los caballos de Jerusalén romperá los arcos guerreros dictará la paz a las naciones dominará de mar a mar del gran río al confín de la tierra al modo de María prefigurada en este texto como la hija de Sion estamos llamados alegrarnos alegrarnos en el Señor Él viene siempre a nosotros modesto y humilde en signos no de grande elocuencia sino de pequeñez a la manera de María nosotros también quisiéramos siempre estar expectantes a su venida y siempre testimoniarlo con un corazón gozoso la hija de Sion es hoy día la iglesia cada uno de nosotros los llamados a vivir en aquel gozo que nunca nada ni nadie nos podrá quitar que les bendiga el Señor Él es la causa de nuestra alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo cinco de ellas eran necias y cinco prudentes las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos como el Esposo se hacía esperar les entró suña a todas y se quedaron dormidas pero a medianoche se oyó un grito ya viene el Esposo salgan a su encuentro entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas las necias dijeron a las prudentes podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas ya se apagan pero estas les respondieron no va a alcanzar para todas es mejor que vayan al mercado a comprarlo mientras tanto llegó el Esposo las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta después llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero él respondió les aseguro que no las conozco estén prevenidos porque ustedes no saben el día ni la hora quisiéramos poder estar siempre prevenidos y atentos a la vuelta del Esposo al modo de María quisiéramos ser siempre una Virgen prudente que mantiene su lámpara encendida porque cuida la fe y además se provee suficiente aceite con una oración no solo personal sino una oración que María muchas veces traspasa y anima a la de los propios discípulos pidamos para nosotros que podamos también cultivar esa actitud de prudencia y de proactividad que nos ayude con una fe madura y con una oración constante al modo de María a saber aguardar el paso de Dios y particularmente la última venida al retorno glorioso de Jesucristo al Señor que les bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del profeta Isaías festejen en Jerusalén gocen con ella todos los que la aman alegrense con su alegría los que por ella llevaron luto mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos y apurarán las delicias de sus pechos abundantes porque así dice el Señor yo haré derivar esa ella como un río la paz como un torrente encrecida a las riquezas de las naciones llevarán en sus brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño a quien su madre consuela así los consolaré yo y en Jerusalén serán consolados quisiéramos como niños en los brazos de Dios dejarnos acurrucar entre los brazos de María y alegrarnos con estas promesas que sabemos se han cumplido en la persona de Jesucristo el Señor mamar de los pechos de la Virgen saciarnos de su consuelo es saber que hemos sido criados por la mejor de las madres y alimentados con el mejor alimento para el espíritu cada vez que hemos tenido necesidad hemos sido acurrucados entre sus brazos así como cualquier madre acurruca a su hijo y lo consuela en el dolor nosotros hemos encontrado en la Virgen Providente el consuelo de Dios que esta profecía de Isaías nos aliente a nosotros en este tiempo al modo de María a también ser instrumentos de su consuelo de esa acogida de esa ternura que alimenta a muchos más que necesitan de nuevas madres para que nosotros reciban a la propia madre de Jesús que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren para vendar los corazones desgarrados para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad para proclamar el año de gracia del Señor el día favorable de nuestro Dios para consolar a los afligidos para cambiar su ceniza en una corona y su traje de luto en un perfume de fiesta su batimiento en cánticos los llamarán robles del justo plantados para gloria del Señor desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido con un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como un novio que se pone la corona o una novia que se adorna con sus joyas al modo de María el Espíritu del Señor también desciende sobre todos los hijos e hijas de Israel y Él vendrá a derramar sus dones y carismas a ungirnos con el Espíritu Santo para que podamos también como lo hiciera la Virgen nosotros ahora cumplir esta profecía de Isaías ir a consolar los corazones desgarrados ir de un modo preferencial a sostener a los hambrientos a devolver la libertad a los que se sienten oprimidos a vendar los corazones desgarrados a ser instrumentos de misericordia como lo fue y lo quiere seguir siendo la Virgen que siempre es Madre de consuelo y de ternura pero contando hoy día con nuestras manos con nuestros gestos con nuestras iniciativas de ternura que la Virgen Madre se prolongue en nuevos brazos de consuelo en nuevos gestos de misericordia a través de nuestras manos y de nuestros gestos que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga la gente decía admirada ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿no es el Hijo del Carpintero? ¿no es su Madre María y sus hermanos Santiago José Simón y Judas? ¿no viven aquí todos sus hermanos? entonces ¿de dónde saca todo eso? y aquello les resultaba escandaloso Jesús les dijo sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe las reacciones de esta muchedumbre ayudan a recuperar todas las raíces históricas los nexos humanos que tenía Jesús como Hijo del Carpintero e Hijo de María con otros familiares que vivían en el mismo villorrio y esas raíces resultan desconcertantes y hasta escandalosas para aquellos que no esperan que algo tan grandioso pueda salir de Nazaret a la manera de María quisiéramos siempre poder estar cercanos a Jesús y no escandalizarnos de las obras que Él hace lejos de aquello alegrarnos que Él se fije en lo pequeño y en lo humilde como Dios se fijó en la pequeñez de María elige lo cotidiano de Nazaret que es una imagen de lo cotidiano de nuestra vida para que también allí en lo simple diría que hasta en lo rutinario podamos seguir los pasos de Jesús sin escándalos y con gozo a la manera de María la Virgen que le bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio según San Mateo el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era justo y no quería denunciarla decidió repudiarla en secreto pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo José hijo de David no tengas reparo en llevarte a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo dar a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta miren la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros quisiéramos tener nosotros la certeza de que en nuestra vida también las cosas sobran por obra del Espíritu Santo y no nos referimos solo al misterio de la encarnación que es lo que precisamente en sueños advierte por medio del arcángel a José el Señor para que no dude ni tenga reparo en llevarse a María a su mujer porque la criatura que está creciendo en ella es obra del amor de Dios sino que en nuestra vida diaria en todo lo que emprendamos podamos estar también como muy dóciles a saber que si somos como María seremos también llenos llenas del Espíritu Santo dejémonos al modo de María cubrir por su sombra al modo de San José hoy día también confiar en aquellas visitas de Dios para que el Espíritu reine en nuestra vida y para que estemos como María siempre preñados por así llamarlo de los frutos del Espíritu Santo que les bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo te alabo y te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del Eclesiástico desde el principio antes de los siglos me creó y no cesaré jamás en la Santa Morada en su presencia ofrecí culto y en Sion me establecí en la ciudad escogida me hizo descansar en Jerusalén reside mi poder eché raíces entre un pueblo glorioso en la porción del Señor en su heredad y resido en la congregación plena de los santos yo soy la madre del amor puro del temor del conocimiento y de la esperanza santa en mí está toda gracia de camino y de verdad en mí toda esperanza de vida y de virtud venid a mí los que me amáis y saciados de mis frutos mi nombre es más dulce que mi herencia y mi herencia mejor que los panales el que me come no tendrá más hambre y el que bebe no tendrá más sed el que me escucha no fracasará el que pone en práctica no pecará el que me honra poseerá la vida eterna estas palabras proféticas sin duda del antiguo testamento encuentran su pleno cumplimiento en la persona de la Virgen María ella es la madre de la esperanza santa ella es sin duda la madre del amor puro del conocimiento en ella está toda gracia de camino y de verdad en ella toda esperanza de vida y de virtud sin duda que nos cobijamos en esta mujer en quien se cumplen las profecías del antiguo testamento y sentimos que podemos ir a ella como nos invita en este texto tan bello del Eclesiástico vamos a ti Virgen porque nos amas y nos saciamos de tus frutos porque tu nombre es más dulce que la miel porque perencia es mejor que los panales porque en la iglesia encontramos esa continuidad de tu maternidad que nos acoge que nos alimenta y que nos conforta a Jesús por María la madre de la esperanza santa en este adviento todo honor y gloria por los siglos de los siglos que le bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del cantar de los cantares mientras sopla la brisa y se alejan las sombras me voy al monte de la mirra iré por la colina del incienso toda eres hermosa amada mía y no hay en ti defecto me has enamorado novia mía me has enamorado con una sola de tus miradas con una vuelta de tu collar eres jardín cerrado novia mía fuente sellada tus brotes son jardines de granados con frutos exquisitos nardo y enebro azafrán canela con árboles de incienso mirra y aloe con los mejores bálsamos y aromas la fuente del jardín es gozo de agua viva que baja desde el Líbano esta descripción paradisíaca que nos narra el libro del cantar encuentra su cumplimiento en la persona de la Virgen ella es la que logró enamorar al propio creador ella es la novia mía dirá su Dios a ella le enviaría luego el ángel Gabriel y la ha enamorado por su pureza y ha encandilado al propio Dios con su simpleza con esa acogida inquebrantable a las emociones y a las visitas del Espíritu al modo de María también nosotros quisiéramos ser en este tiempo un nuevo jardín un pozo de agua viva para recrear y enamorar por nuestra respuesta de sí al modo de la Virgen al propio Dios con nosotros que les bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo te alabo y te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del profeta Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz habitaban en tierras de sombras y una luz les brilló a que existe la alegría aumentaste el gozo se gozan en tu presencia como gozan al cegar como se alegran al repartirse el botín porque la vara del opresor y el yugo de su carga el bastón de su hombro los quebrantaste como en el día de Nadian porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado llevan a hombros el Principado y es un hombre maravilla de Consejero Dios Guerrero Padre Perpetuo Príncipe de la Paz la profecía de Isaías sería imposible un hijo no nos hubiera sido dado sin la respuesta generosa ante todo de la madre la hija de Sion nos llegó esa gran luz pero hubo una quien hizo posible que viniera al mundo la luz sin duda que los que habitábamos en tinieblas hemos encontrado el resplandor pero hay una criatura que es bendita entre todas que hizo posible que aquel sol que no conozco caso el que resplandece eternamente lleven al mundo por eso nos maravillamos de que aquel consejero admirable de que aquel Dios Guerrero de aquel Príncipe de la Paz viniera a nosotros porque encontró un tabernáculo en la Santa Madre de Dios que es también nuestra Madre que cobijados en el Senado de María también nosotros podamos ser hijos de la luz podamos ser guerreros en nombre del Evangelio en un mundo que nos necesita como sus testigos y apóstoles que les bendiga por medio de la Virgen María aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro del profeta Sufonías regocíjate hija de Sion grita de júbilo Israel alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén el Señor ha cancelado tu condena ha expulsado a tus enemigos el Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás aquel día dirán a Jerusalén no temas Sion no desfallezcan tus manos el Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva él se goza y se complace en ti te ama y se alegra con júbilo como en el día de fiesta la profecía cumplida en Jesucristo del profeta Sufonías ha sido posible porque el Señor reina en Israel por medio de ti y ese ti tiene nombre de mujer el Señor reina por medio de María la Virgen este Rey que viene en medio de nosotros a ahuyentar todo temor el que viene para que no desfallezcan nuestras manos y todas nuestras empresas el Señor que viene como un guerrero a salvar fue posible por medio de esa presencia sutil delicada como son las mujeres pero llena de fortaleza como son también las hijas de María pidamos que nosotros también podamos nunca cansarnos de valorar alabar y bendecir al Señor que encontró la docilidad y la generosidad en aquella mujer que es la madre del Salvador que es la que nos permite reconocer al Rey de Israel en medio de nosotros como un día llegó en medio de María que siga llegando que siga viniendo en este Adviento por medio de cada uno de nosotros que le bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio según San Lucas en aquellos días María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña del pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuando Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te dijo el Señor se cumplirá María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque me ha mirado la humillazón de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso chavore grande por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa el cántico de María esta alabanza agradecida que irrumpe la Virgen movida por el Espíritu Santo nos invita a nosotros también a reconocer el paso de Dios en nuestra vida a proclamar con el alma la grandeza del Señor a no descansarnos nunca de alegrarnos con un espíritu como el de María porque el Salvador también viene al mundo por medio de nosotros el Dios con nosotros también ojalá pueda mirar la pequeñez de cada uno de nosotros siervos y siervas de la Iglesia que al modo de María también podamos anunciar como la Virgen con valentía un nuevo orden de cosas porque por medio de nosotros hoy día como por María ayer el Señor resiste a los soberbios y ensalza a los humildes que el cántico de la Virgen sea toda una inspiración para nosotros en estos primeros días de adviento y próximos a terminar el mes bendito para que también el Señor por acción del Espíritu Santo nos inunde con su amor que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María Yo te amo al modo de María Te sigo al modo de María Te amo Te alabo y te sigo al modo de María En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como somos hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre Así que ya no somos esclavos sino hijos y si eres hijo eres también heredero por la voluntad de Dios En la plenitud de los tiempos envió Dios a su propio Hijo quien se encarnó y nació de mujer También en nuestro tiempo en la plenitud de nuestra vida el Señor quiere venir al mundo a través de nosotros quiere encontrar en nosotros como encontró en el vientre de María un tabernáculo un lugar propicio un santuario que se abre a la gracia que también a nosotros como a María en su tiempo el Espíritu nos cubra con su sombra será posible la medida en que nos dejemos colmar de esas visitas del Espíritu Santo para que seamos varón o mujer demos a luz a Cristo que en la plenitud de estos tiempos que vivimos el Señor también pueda venir al mundo por medio de nuestro propio sí a Jesús por María la mujer con mayúsculas por medio del cual nació el Salvador todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos que le bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo te alabo te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles después de la resurrección de Jesús los Apóstoles lo rodearon preguntándole Señor ¿es ahora cuando vas a restaurar el Reino de Dios? Jesús contestó ¿no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido en su autoridad cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes recibirán la fuerza para ser testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaría y hasta los confines del mundo dicho esto lo vieron levantarse hasta que una nube los quitó de su vista mientras miraban fijos al cielo viendo de lo irse se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto marcharse entonces los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaban de los olivos que dicta de Jerusalén lo que está permitido caminar en sábado llegados a casa subieron a la sala donde se alojaban Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago el de Alfeo Simón el Celote y Judas el de Santiago todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres entre ellas María la Madre de Jesús y sus hermanos también nosotros quisiéramos saber que cuando descienda el Espíritu Santo sobre nosotros cuando recibamos la fuerza de lo alto cuando seamos confirmados como los primeros seguidores y convertidos convertidas en auténticos apóstoles ojalá que esa presencia nos sorprenda en un ambiente de cenáculo es decir en un clima de oración la mejor disposición que podemos tener para recibir al Espíritu Santo es que también nosotros como los primeros discípulos acompañados de la Virgen sostenidos particularmente por esa mano protectora podamos prolongar más allá de este mes bendito una actitud de hijos e hijas de María de hijos e hijas de la Iglesia que se mantienen unidos en oración para esperar la venida en plenitud del Espíritu Santo que nos viene a confirmar con sus dones que los bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar de repente un ruido del cielo como el de un viento recio resonó en toda la casa donde estaban vieron aparecerse unas lenguas como llamaradas de fuego que se repartieron posándose encima de cada uno de ellos se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras cada uno según el Espíritu le sugería también nosotros quisiéramos acompañados por la Virgen María poder ser llenos llenas del Espíritu Santo y poder salir al mundo entero a hablar en las propias lenguas de los hombres y mujeres de las diversas culturas quisiéramos creerle al Espíritu como le creyó la Virgen creerle al Espíritu como le creyeron en aquel cenáculo de Pentecostés María y los Apóstoles para que el Señor pueda hacer maravillas hoy día con nosotros y a través de nosotros que el Espíritu encienda en nosotros otro tipo de llamaradas para que ni el miedo ni la cobardía ni la comodidad ni la pereza nos impidan entregar el mensaje a tantos que necesitan hoy día recibir el anuncio lleno del Espíritu de Dios que les bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio según San Mateo en aquel tiempo al ver Jesús la muchedumbre subió a la montaña se asentó y se le acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el Espíritu porque de ellos es el reino de Dios Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados Dichosos los que sufren porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los ciegos Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan los calumnian de cualquier modo por causa de mí estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo pues de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes nosotros como María estamos llamados siempre a ser dichosos a ser testigos de la alegría aún en las pruebas aún cuando nos toque llorar aún cuando vivamos la pobreza de espíritu aún cuando seamos perseguidos aún cuando se nos malentienda porque procuramos luchar por la paz y la justicia al modo de María estamos llamados no sólo a ser felices en este mundo sino a ser un día bienaventurados a la Inmaculada Concepción en este día a aquella que nos preside y que le da sentido a este mes bendito le pedimos que nos contagie siempre de una profunda alegría que nos ayude ese gozo en el espíritu a aspirar a la bienaventuranza eterna que se anticipa en cada gesto de gozo en cada iniciativa que va inundando de felicidad humana el presente pero que sólo un pálido anticipo de lo que será la bienaventuranza del cielo a Jesús por María en este mes que ya termina todo honor y gloria por los siglos de los siglos les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo te alabo al modo de María yo te amo al modo de María te sigo al modo de María te amo dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error que vuelvan hacia él y cambie tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo que convierta a los enemigos de su iglesia y que en fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir amén